Derivado del fenómeno económico del NERF Shorting que se está presentando en México en lo que va desde 2023, se llevaron a cabo cerca de 60 inversiones extranjeras de alto impacto, sumando en conjunto cerca de 40 mil millones de dólares captados. De acuerdo con Guillermo Vilchis, director senior de Fitch Ratings, se estima que en los próximos años el país capte la mitad del flujo de inversión del total de Latinoamérica, que con base en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el año pasado totalizó 224 mil 579 millones de dólares. Alberto Moreno, director senior corporate de la calificadora, comentó que los principales sectores que se están viendo beneficiados por este fenómeno tienen que ver con la manufactura, la industria automotriz y de autopartes, maquinaria, equipo médico, electrónicos, bienes raíces, industriales, servicios de logística y transporte. El director global de gestión de relaciones comerciales en Fitch Ratings, Mark Ollain, afirmó que México se encuentra en una posición privilegiada.